¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Mi nombre es Cristian González, mejor conocido como el raza cóndor de la organización Spermic. Y bueno, pues a todos los amigos que trabajan en el ambiente sonidero, el staff técnicos, locutores, etcétera, etcétera. O sea, estamos apoyando e invitando a toda la gente, a todo el público a que todos los bailes se lleven a cabo sin violencia y que se reactive la economía en estos tiempos de pandemia. Acá ha estado muy difícil la situación, que se vayan activando poco a poco y obviamente que en algún futuro se vuelvan a reactivar las tradiciones como era Central de Abastos, los bailes de Tepito, de Tacuba, La Berser, etcétera, etcétera. Quince años, que ya haya permisos para hacer bailes como aquellos años maravillosos. Y bueno, pues sí invito a todos los que les gustan los bailes sonideros a no a la violencia. Si es posible que no haya armas, no haya bebidas alcohólicas, no haya armas y mucho menos, mucho tipo de lo que es violencia, en lo cual muchos bailes sonideros se han cerrado. Y bueno, pues de parte de un servidor, el raza cóndor, Cristian González, de la organización Spermin, los saluda. Me uno a esta causa de los bailes sin violencia.